Hola a todos y a todos, mi nombre es Paribán Freitas, soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y participo en el curso dentro del CENUR Litoral Norte de Diseños Cualitativos de Investigación. En esta ocasión me toca presentar a ustedes uno de los tipos de diseño dentro de la investigación cualitativa, que es el diseño por teoría fundamentada. Para ello lo que voy a presentar son algunas bases teóricas en un primer momento y luego daré un pequeño ejemplo práctico de cómo procede este tipo de diseño que seguramente alguna cosa ya hayan leído al momento de estar viendo este video. Entonces comencemos, si les parece, por la parte de los fundamentos teóricos. Lo que llamamos teoría fundamentada, en realidad, es un tipo de conducción, de un diseño, de investigación que podríamos encontrar dentro de lo que Ellison y Ellis llaman campo medio de la investigación cualitativa, es decir, que no está centrado ni en la experiencia pura ni en el relato puro de experiencia, sino que está entre medio de las dos. Es un tipo de investigación que a partir del relato de las personas investiga acciones, experiencias, vivencias, formas de organización de esas vivencias de parte de diferentes actores. Partiendo, como decía, de la reducción de esa experiencia al relato. A diferencia de la etnografía, que es uno de los diseños de investigación que ustedes ya han visto dentro del curso, la teoría fundamentada no observa directamente lo que los sujetos hacen, no participan de la acción como hace la etnografía o como también hace la investigación acción participativa, sino que se centra en materiales de relato, en textualidades, que pueden ser desde documentos, pasando por entrevistas, y eventualmente, aunque no es parte del diseño de teoría fundamentada más estricto, se pueden utilizar sus procedimientos para abordar narraciones, notas de campo también de una investigación etnográfica, aunque ahí, insisto, es un uso pragmático de los procedimientos que la teoría fundamentada ha sistematizado y no necesariamente es el tipo de diseño, ¿no? Nos refiere en este caso al tipo de diseño. Entonces, para volver a aclarar nuevamente, la teoría fundamentada es un tipo de diseño que trabaja con un tipo específico de material empírico recogido que es relatos, textos, textualidades. Este tipo de diseño, de alguna manera, surge en el año o tiene como fecha de postulación, el año 1967. Si comparamos con los diseños etnográficos o si comparamos incluso con el análisis del discurso u otras modalidades de investigación cualitativa, podríamos decir que es uno de los más recientes. Y en última instancia, sobre su surgimiento, podríamos decir que el paradigma que está dentro o sobre el cual se sostiene la teoría fundamentada es un paradigma de corte fenomenológico, ¿no? Intenta observar cómo viven las personas determinadas experiencias, principalmente a partir de los significados y de los relatos que ellas cuentan, ¿no? En última instancia, la teoría fundamentada lo que nos va a ayudar es a construir una teoría de alcance medio sobre alguna práctica social concreta. Y en la medida de que es un procedimiento, un tipo de diseño de base fenomenológica, es muy importante poder decir que en realidad la fundación, el descubrimiento, como dirían Glaser y Strauss, que son los autores que fundan este tipo de diseño, en realidad toma los aspectos anteriores de cómo se hacía investigación cualitativa vinculados a cómo impacta en la escucha del investigador, el relato de experiencias de otros, pero brindan, y esto es tal vez lo más interesante de este tipo de diseño, una sistematización de procedimientos a través de los cuales organizar esa experiencia teórica y esa sensibilidad teórica del investigador. Es decir, lo original de lo que llamamos teoría fundamentada va a ser la construcción de procedimientos y de algoritmos de trabajo, de experiencias de trabajo, que van a brindar de técnica y de método a las conclusiones, y de cierto rigor también a las conclusiones que iremos llegando y de cierta capacidad también de a partir de esos procedimientos descubrir cosas que en un primer momento tal vez no conocíamos, no nos preguntábamos y por ende son descubrimientos originales. Recuerden que lo más interesante de una investigación siempre es cuando finalizamos una investigación pensar en lo que aprendimos en las novedades que encontramos que tal vez antes de empezar la investigación no habíamos pensado que fuera algo importante, algo nuevo. Entonces, como decía, la teoría fundamentada como procedimiento sistematizado de la investigación fenomenológica clásica en investigación cualitativa surge de la mano de los autores Barney Glaser y Anselm Strauss que son quienes están aquí en las fotografías que ven allá abajo y en la publicación de un libro que se llama El descubrimiento de la teoría fundamentada de Discovery of Grounded Theory ahí le falta una E van a ver que como hice un poco rápido para que tuvieran acceso a este material lo antes posible puede haber algunos errores de tipeo y que es un libro en el cual los autores sistematizan el procedimiento procedimiento de trabajo describen la metodología a partir de una investigación compartida que tienen sobre la experiencia de enfermarse y morir en los hospitales ¿sí? Un elemento curioso interesante que me gustaría compartir con ustedes es que pueden llegar a encontrar muchísima investigación de teoría fundamentada en el campo de la salud ¿y esto por qué? porque bueno la primera investigación se hizo en hospitales se hizo con una infinita ayuda y con la integración además en los equipos de investigación y como entrevistadas y entrevistados de equipos y personal de sistema de salud principalmente en enfermería y eso también tiene es una característica importante van a encontrar que dentro de la investigación en salud hay un capítulo muy importante de investigación cualitativa que vamos a encontrar en enfermería no es poco común que las investigaciones dos cosas número uno que un volumen importante de investigación con teoría fundamentada siga siendo en el campo de la salud por ejemplo cómo viven un determinado fenómeno en el caso de la investigación originaria era enfermarse y morir en un hospital cómo es esa experiencia respecto a enfermarse y morir por ejemplo en la casa de uno que era una práctica que en el 67 todavía era habitual y el segundo elemento es que en las publicaciones de enfermería vamos a encontrar muchísimas investigaciones cualitativas sobre experiencias de la atención en salud por ejemplo hechos con la metodología de teoría fundamentada entonces también un volumen importante de investigación cualitativa con teoría fundamentada viene del campo de la enfermería y lo van a ver publicado en revistas de enfermería también incluso algunas sistematizaciones teóricas o artículos de corte más metodológico de reflexión metodológica se pueden encontrar en revistas de enfermería es una curiosidad una cosa interesante como para tener en cuenta entonces avanzando un poco los antecedentes de la investigación en teoría fundamentada bueno claramente podríamos decir que la teoría fundamentada es un tipo de investigación neta y profundamente cualitativa ¿sí? es una investigación además entonces que lo que trata de hacer es comprender en profundidad la vivencia de los sujetos en torno a algún hecho social alguna acción social y en ese sentido la sociología interpretativa y o la sociología comprensiva de Weber y el concepto ese que ya habremos trabajado al inicio del curso de first term ¿no? de comprensión como diferente al concepto de explicación es uno de los elementos fundamentales de los cuales parte la metodología de teoría fundamentada es decir más que explicar las causas de un fenómeno social de una acción social siguiendo también elementos que hemos trabajado a lo largo del curso en sus primeras unidades lo que podemos decir es que la teoría fundamentada sobre la sumatoria de relatos de individuos sobre una experiencia en particular que se desea investigar puede o permite identificar diferentes puntos de vistas y cómo y sobre todo la experiencia subjetiva de diferentes individuos respecto a una acción social a un hecho social a un fenómeno social leo simplemente entonces una frase de Weber que de alguna manera da cuenta de los sustratos y los fundamentos teóricos y metodológicos de la teoría fundamentada dice Weber la sociología interpretativa o comprensiva y subsecuentemente la teoría fundamentada en este caso considera al individuo y su acción como una unidad básica como su átomo si puedo permitirme emplear excepcionalmente esta discutible comparación desde esta perspectiva el individuo constituye también al límite superior y es el único depositario de una conducta significativa en general en sociología conceptos tales como estado asociación feudalismo designan categorías determinadas de integración humana en consecuencia la teoría de la sociología consiste en reducir estos conceptos a acciones comprensibles es decir sin excepción aplicables a hombres individuales participantes es decir lo que le interesa y tiene que ver con el concepto de fundamento de la idea de teoría fundamentada que en inglés es grounded que quiere decir enraizado más bien y que en español vamos a encontrar además traducido como teoría anclada teoría emergente también son traducciones que uno puede llegar a encontrar para traducir el término grounded theory la idea de la teoría fundamentada es producir teoría social de un determinado fenómeno social pero a partir de cómo los seres individuales los sujetos individuales participan subjetivamente de esa experiencia que uno quiere comprender es decir no a diferencia de otras metodologías que parten de conocimientos previos ¿sí? este para ver tipos ideales en realidad lo característico de la teoría fundamentada o de la teoría emergente es ir creando una teoría a partir del análisis inductivo como en casi toda la investigación cualitativa este de fenómenos entonces pasemos a la siguiente diapositiva en términos generales si bien como cualquier metodología cualitativa la idea de la comprensión beberiana es una idea rectora si podemos encontrar un fundamento teórico mucho más reciente de la teoría fundamentada en el interaccionismo simbólico proveniente de la escuela de sociología de Chicago sobre la década de los años 50 para lo cual este y bueno cuyo uno de los teóricos más importantes es Herbert Blumer así también como George Meere o incluso autores más contemporáneos o más recientes más acá en el tiempo porque son bastante de la segunda mitad de los comienzos de la segunda mitad del siglo XX igual este que ustedes pueden conocer como Goffman si Aaron Goffman autores del interaccionismo simbólico según lo cual los sujetos actúan en base a construcción de significado es decir toda acción que hace un individuo la hace porque de alguna manera construye sentidos sobre el merecimiento de esa acción es decir si yo decido dejar la universidad es porque de alguna manera construyo una serie de significados de sentidos que me van a motivar a hacer eso o al revés cuando elijo una carrera una carrera está fundamentada la elección de una carrera está fundamentada en una serie de discursos que implícitamente el sujeto va coleccionando va armando y que le han sentido de alguna manera a la acción de posteriormente por ejemplo inscribirse en psicología trabajo social economía ciencias sociales o veterinarias ¿no? los sentidos por ejemplo que es algo que solemos hacer los docentes en primer año preguntarles ¿qué hacen acá? ¿por qué se inscribieron? pasan dos cosas con eso la primera de esas es que en realidad es difícil inscribirse a una facultad sin sentido simplemente diciéndole me vengo a inscribir a la universidad al funcionario de Delia y ante la pregunta ¿y a qué facultad te inscribo? ¿qué sujeto deje en manos del funcionario administrativo esa elección? ¿no? entonces por lo general cuando preguntamos en primer año ¿por qué usted está acá? ¿sí? el sujeto traerá cada uno de ustedes trae motivaciones algunas que las compartirá más abiertamente otras que se las reservará pero que las tiene igual aunque no las comparta públicamente y al mismo tiempo la idea de interacción del interaccionismo simbólico supone que cuando nos relacionamos los sujetos nos relacionamos en virtud de la posibilidad de construir significados en común ¿sí? para que un padre y un hijo tengan relación de un padre y un hijo tiene que haber una construcción de sentido entre un padre y un hijo de lo que es ser padre ¿sí? de lo que es ser hijo y cómo esos significados de alguna manera modulan la relación que tengan lo que soportarán uno del otro o lo que no soportarán lo que fortalecerá el vínculo o lo que no fortalecerá el vínculo lo que modifique o permanezca a lo largo del tiempo de esa relación etcétera entonces hay tres reglas que Bloomer describe tres axiomas del interaccionismo simbólico que de alguna manera están en la base teórica de los supuestos de investigación de la teoría fundamental estos tres axiomas son número uno las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras personas a partir de significados que los objetos y las personas tienen para ellas ¿sí? cuando yo decido por ejemplo pedir una consulta con un médico de alguna manera o tomar una medicación es porque yo le atribuyo un significado al sistema de salud al estado de mi cuerpo ¿sí? al profesional que me lo receta que habilita que de alguna manera esa práctica social de por ejemplo ingerir un medicamento tenga sentido ¿sí? es decir los seres humanos no actuamos sin teorías ¿sí? sin concepciones ¿sí? sin sentidos que va a ser lo que de alguna manera va a explorar la investigación en teoría fundamentada y sigue la cita de Blumard es decir a partir de los símbolos el símbolo permite además de trascender el ámbito del estímulo sensorial y del inmediato ampliar la percepción del entorno incrementar la capacidad de resolución de problemas y facilitar la imaginación y la fantasía segundo axioma los significados ¿sí? es decir eso en lo cual queda materializado el sentido son producto de la interacción social ¿sí? por ejemplo vamos a cosas muy burdas porque así no lo hacemos muy largo dejarse la barba ¿sí? o no dejarse la barba o por ejemplo más aún dejarse los pelos de las axilas o no dejarse los pelos de las axilas ¿sí? siendo varón o siendo mujer de alguna manera ha sido un proceso que varones y mujeres hemos seguido o no seguido en función de unos parámetros sociales de interacción ¿sí? hoy por hoy por ejemplo no es poco común que las mujeres en una cuestión de emancipación de tener que verse obligadas a verse de una determinada forma puedan decidir por ejemplo no depilarse constantemente ¿sí? o no afeitarse o depilarse los pelos de las axilas ¿sí? como al revés también algo que sería muy raro hace 40 años como por ejemplo que los varones se depilen hoy es un poco más común ¿sí? y ¿por qué es un poco más común? porque de alguna manera han habido modificaciones en las relaciones sociales que permiten que determinados significados y por ende prácticas sean habilitados es decir hoy por hoy y por ejemplo en el campo del fútbol uno lo puede ver y que tiene que ver con cuando hay lesiones heridas que cicatricen más rápido uno puede ver que casi todos los varones que juegan más o menos sofisticadamente el fútbol es decir que no juegan un partido cada cuatro meses sino que entrenan participan en un club juegan una o dos veces por semana estén depilados ¿sí? y sin embargo el estar depilados a diferencia de hace 50 años en nada significa una pérdida de un concepto hegemónico de masculinidad ¿sí? la masculinidad de hoy en día por ejemplo no se ve interrogada interpelada por la presencia o no presencia de pelos en las piernas ¿sí? incluso en deportes altamente masculinos hegemónicos como el fútbol ¿sí? entonces el segundo axioma sobre el cual trabaja la teoría fundamentada es que los significados no nacen de un repollo sino que son el producto de la interacción de los individuos en la sociedad ¿sí? principalmente dirá Blumas en la comunicación que se convierte en esencial tanto para la constitución del individuo como en y debido a la producción social del sentido es decir a partir de la interacción los individuos construimos sentidos pero además construimos sentidos sociales esto que decíamos hoy más allá de la experiencia individual de un varón que pueda decir a mí no me afecta mi masculinidad hegemónica el depilarme o no depilarme ¿sí? también hay construcciones ¿sí? que por la comunicación el intercambio de experiencias y de ideas y la interacción comunicacional de los individuos se van transformando o van transformando también el sentido social de determinadas cuestiones esto que decíamos ya no es que fulanito no ve interpelado su masculinidad hegemónica por depilarse para jugar al fútbol sino que en el tiempo histórico en el que vivimos en la sociedad en la que vivimos no parece haber desaparecido una relación entre pelos en las piernas y masculinidad hegemónicamente comprendida tercera acción tercera acción las personas seleccionan organizan reproducen y transforman significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos ¿qué quiere decir esto? de alguna manera en función de algo que yo quiero hacer yo no puedo hacer las cosas sin un sentido entonces doto activamente de significado a las cosas que hago ¿sí? por ejemplo cuando uno se va a casar le preguntan ¿por qué te vas a casar? ¿sí? o al revés se hace muchísimo tiempo que no estás en pareja ¿sí? este que estás en pareja perdón este y no estás casado te preguntan ¿y para cuándo el matrimonio? ¿para cuándo la fiesta? y cosas por el estilo y ahí interpelado por la interacción el sujeto dará respuestas respuestas que tal vez las tenía ya pensadas o que si no las tenía pensadas la piensa es decir los sujetos en sociedad individual y colectivamente no actuamos al azar no actuamos asalosamente sino que actuamos conducidos por sentidos y esto de alguna manera es el resumen de estas tres reglas que además son construidos en interrelación ¿sí? y que además en interacción y que además construyen la sociedad en la que vivimos ¿sí? es decir entre sentido sujetos y sociedad por el mecanismo de interacción ¿sí? este los sujetos actuamos esto es una versión un poco rápida entonces como decíamos y como ya hemos dicho hasta el hartazgo ¿sí? el fin de la investigación cualitativa siempre es comprender y entonces para comprender y este es el supuesto fuerte de la teoría fundamentada para comprender las acciones de los sujetos en sociedad o podríamos acercarnos a la comprensión de las acciones de los sujetos y las experiencias de los sujetos en sociedad a partir de comprender de conocer ¿sí? los sentidos las reflexiones las teorizaciones que sostienen la acción de los sujetos en la sociedad entonces la teoría fundamentada va a intentar comprender como cualquier este metodología cualitativa la acción de los individuos pero indagando sobre los sentidos ¿sí? sobre las teorizaciones sobre el relato de las experiencias que los sujetos hacen esto seguramente para ustedes no sea nada nuevo porque insisto en esto el diseño de teoría fundamentada lo que va a aportar con Glaser y Strauss y posteriormente con Strauss y Corbin que ustedes seguramente también han leído en la bibliografía del curso no es tanto una innovación teórico metodológica de la investigación cualitativa del corte fenomenológico sino más bien una modificación técnica una innovación técnica de cómo proceder para conocer eso que siempre fue el interés de la investigación cualitativa ¿sí? entonces sigamos adelante características generales de los diseños de investigación cualitativa se elabora o tiene por propósito entonces conocer en profundidad una experiencia social ¿sí? y proceder a elaborar una teoría de alcance medio ¿sí? una teoría de si se me permite interacciones cotidianas y el funcionamiento de interacciones cotidianas a partir de la indagación de los relatos de experiencia ¿sí? de percepciones este de los sujetos y de las teorizaciones y conceptualizaciones que los sujetos hacen a partir de esas experiencias o en torno a esas experiencias ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo para conocer cómo son los procesos de amor y desamor lo que voy a proceder desde la teoría fundamentada es preguntarle a las personas sobre sus experiencias pero también indagar ¿sí? las reflexiones que sobre sus experiencias estos sujetos han hecho ¿sí? porque a partir de la superposición de las teorías individuales sobre una experiencia social concreta es que de alguna manera se va a producir una teoría de alcance medio sobre determinado fenómeno social ¿sí? buscando las similitudes las diferencias las singularidades ¿sí? de las teorías de las teorizaciones que sobre ese sobre esa experiencia el sujeto va a este los sujetos van a ser es decir una teoría que no sea solamente individual sino que a partir de la superposición de relatos sobre ese tipo de experiencia encontrar similitudes entre los relatos de los diferentes entrevistados o entre los diferentes documentos encontrar originalidades ver cuántos tipos de puntos de vista puede existir sobre eso ¿sí? este y ello siempre entonces a partir del análisis de estas narraciones de estos documentos de estas teorizaciones de los sujetos en situación que van a ser traspasadas a textualidad ¿sí? siempre en teoría fundamentada trabajamos con el relato de los sujetos y no con la acción directamente observada como tal vez se este si es que eso es posible este se orienta más la etnografía ¿sí? o con la participación de la investigación acción participativa ¿sí? siempre vamos a estar trabajando con relatos ¿y cómo se procede esto? bueno a partir de la colecta de un sinfín de este relatos ¿sí? lo que se va a intentar es ir identificando las categorías que ponen en funcionamiento para explicar la experiencia a los sujetos y las relaciones entre esas categorías analíticas ¿sí? ¿cómo se logra? a través de este dos grandes procedimientos un procedimiento algorítmico que tiene que ver con la codificación y con diferentes fases de codificación del material en bruto que lo vamos a ver en la segunda mitad de este video y con la documentación ¿sí? la redacción de memos la toma de notas de teorizaciones propias del investigador a partir de la codificación de la análisis de los relatos el investigador o los investigadores van a ir de alguna manera generando una teoría que se va a ir generando por inducción por agregación de este por ejemplo ideas teóricas ¿sí? espero que les esté quedando claro estoy intentando hacer lo más rápido posible y al mismo tiempo saben que tienen la bibliografía ya en la plataforma del curso para que puedan leer entonces tres elementos importantísimos y que introducen que ya los hemos visto en el curso pero que son introducidos por la teoría fundamental el primer elemento es el diseño flexible esto ya ha sido abordado a diferencia y por mí mismo en algún otro video a diferencia de los métodos experimentales donde yo de alguna manera armo un plan de trabajo ¿no? y luego lo descargo ¿sí? es decir lo aplico lo más parecido a la idea original para que no haya sesgos para que no haya modificaciones para que no haya intervención de variables que no queremos comparar en el caso de la teoría fundamentada una de las recomendaciones por lo menos en los autores más contemporáneos que serían Glaser y Strauss o los representantes más contemporáneos de la teoría fundamentada es que en vez de hacer todas las entrevistas juntas por ejemplo yo haga una primera entrevista la analice identifique categorías de sentido que aparecen en esa entrevista vaya organizando ese material y en función de lo que me alimenta esa primera entrevista haga la segunda entrevista ¿está? y haga la segunda entrevista por ejemplo y elija recién ahí a quién hacérsela puedo tener una tipología de muestreo por ejemplo un muestreo como diría Flix de máxima distancia ¿está? que siempre es uno de los muestreos más importantes de la teoría fundamentada ya que mi interés en teoría fundamentada es ir coleccionando casos que se distancien lo más posible uno de otro para poder cubrir un amplio espectro ¿sí? de versiones sobre la experiencia y de relatos sobre una experiencia como podría ser por ejemplo elegir la carrera de trabajador social ¿sí? por poner un ejemplo otro elemento y asociado a esto entonces que introduce conceptualmente la teoría fundamentada es el concepto de un muestreo teórico en teoría fundamentada como decía recién lo que más me interesa es que frente a una entrevista el siguiente caso sea lo más distante posible de este de la experiencia por ejemplo si yo entrevisté a un varón en una primera entrevista sobre por qué se decidió hacer trabajo social ¿sí? en la segunda por ejemplo podría buscar una mujer si elegí una persona joven de 18 años podría buscar en la generación de ingreso a una persona que tenga la persona más vieja por ejemplo del ingreso a la carrera si elegí una persona que vive en Salto ciudad que es donde se dicta por ejemplo la licenciatura y en la ciudad bueno podría buscar a alguien del medio rural ¿sí? porque seguramente los contextos de interacción los enclaves sociales en los cuales construyó el sentido de decidirse por una determinada carrera tengan elementos diferentes y por ende las teorizaciones de por qué para qué estudiar trabajo social puedan llegar a ser diferentes entonces esto que cuando vimos muestreo aparece sistemáticamente que el muestreo en diseños cualitativos y que tiene que saber o que tienen que aprender porque si no pierden ¿sí? de que el muestreo en investigación cualitativa no es representativo no es estadístico ¿sí? o no tiene representatividad estadística sino que es teórico esta idea de un muestreo teórico como conseguir los casos en virtud de mi conveniencia para que el sistema de comparación se alimente de casos lo más heterogéneos posible para así enriquecer las perspectivas y puntos de vista y por ende relatos sobre la experiencia que estoy estudiando es un desarrollo teórico y técnico y metodológico de la teoría fundamentada que de alguna manera hoy con esa categoría de muestreo teórico vamos a encontrarlo en casi todos a la hora de hacer una propuesta de investigación la vamos a encontrar en casi todos los diseños de investigación cualitativa por más que el concepto de muestreo teórico sea un concepto proveniente del trabajo de Anselm Strauss y Glaser el tercer elemento característico a nivel de la metodología de la teoría de la teoría fundamentada y en relación a lo que decíamos hoy es la comparación constante y la recursividad es decir una de las de los elementos importantes es que el investigador a medida que va introduciendo un dato nuevo un elemento de datos nuevo por ejemplo una nueva entrevista compare eso con el resto de las entrevistas vea su originalidad intente buscar qué razones qué argumentos qué suposiciones qué reflexiones introduce esa nueva entrevista para la comprensión del fenómeno y esto es muy importante porque hay otro elemento teórico y metodológico muy importante de la teoría fundamentada que es la sensibilidad teórica la capacidad de escuchar desde diferentes puntos de vista y más en profundidad el relato de un sujeto que además me va a ayudar en esta cuestión de la comparación constante y del diseño flexible a que las preguntas que yo haga en la segunda entrevista sean seguramente mejores que las que hice en la primera entrevista y peores que las que voy a hacer en la tercera entrevista ¿por qué? porque a la medida de que yo voy escuchando y comparando una a una las entrevistas y analizando una a una las entrevistas yo me voy enriqueciendo de marco teórico no de marco teórico de los libros de los marcos teóricos y referenciales de los sujetos que me cuentan la experiencia de cómo la conceptualizan y de cómo de alguna manera la vivieron entonces puedo hacer preguntas mucho más sofisticadas a esa capacidad de ampliar la mirada teórica sobre el fenómeno que estoy estudiando se le va a llamar sensibilidad teórica ¿y por qué sensibilidad teórica? porque bueno de alguna manera esa comparación constante a mí me va a brindar una sensibilidad diferente a la hora de la colecta de datos por ejemplo mediante la técnica de entrevista de un sujeto a otro sigamos entonces hablábamos recién ¿sí? de la recursividad ¿sí? y de la comparación constante y habíamos hablado también de el proceso de codificación como uno de los elementos ¿sí? este procedimiento o algoritmo esta secuencia de pasos a través de las cuales yo voy a ir construyendo la teoría general pero de alcance medio de por ejemplo cómo o por qué los estudiantes hay estudiantes que eligen trabajo social ¿sí? entonces estos este procedimiento que se llama codificación que tiene que ver con reducir la información de una entrevista a datos a categoría ya lo vamos a ver en un minuto y les va a quedar más claro tiene tres fases la primera descriptiva la segunda analítica y la tercera interpretativa o relacional que coinciden estas fases con los tipos de codificación que no es más que la reducción del material a categorías y lo vamos a ver en un minuto ¿sí? de los cuales consta los procedimientos de teoría fundamentada y que son de alguna manera el los cimientos técnicos de la teoría fundamentada y la innovación técnica que aporta a los métodos cualitativos de investigación de la teoría fundamentada ¿sí? Bueno un elemento importante sobre todo este segundo que aparece en esta diapositiva es que codificar no es otra cosa que interpretar ¿sí? construir una interpretación sobre el relato de los sujetos entonces necesariamente mientras yo voy construyendo voy codificando es decir reduciendo a categorías ¿sí? a expresiones verbales breves a códigos el material de una entrevista voy generando interpretaciones este activamente entonces una de un elemento que es muy importante ¿no? en la teoría fundamentada dentro de los métodos cualitativos pero además en comparación a los métodos experimentales es que el análisis ¿sí? del material recogido en teoría fundamentada no se hace a posteriori y con pretensión de objetividad de que se terminó de colectar todo el material incluso además si los datos obtenidos en una investigación experimental son objetivamente analizados por estadísticos un chi cuadrado una nova que seguramente vieron estas cosas en metodología uno una desviación estándar en el caso de la interpretación de los datos ¿no? de la construcción de los datos de la codificación el espíritu para tomar un concepto hegeliano la subjetividad de el investigador está plenamente jugada cuando yo codifico y digo acá me habla acá está hablando de una frustración este en un relato y codifico frustración en una pieza discursiva como una frase ¿sí? este quien interpreta eso soy yo sin embargo es muy importante poder decir que en la medida que hay un procedimiento y por las técnicas de codificación que se utiliza sobre todo a nivel de el soporte que se utiliza que al día de hoy es software este la posibilidad de auditar la construcción de interpretaciones en teoría fundamentada es mucho más fuerte que tal vez en otros tipos de diseño de investigación cualitativa entonces paso a la siguiente en este esta transparencia se muestran cuáles son esas fases de codificación con las que voy a trabajar en teoría fundamental tal vez si prestan atención a la imagen que hay allí en el en el ángulo inferior izquierdo de la transparencia que además la tengo repetida más hacia el final que es esta imagen antiguamente lo que se hacía era subrayar con diferentes colores para diferentes cuestiones por ejemplo si yo quisiera saber cuáles son los sentimientos que le produce una persona a las personas inscribirse en la universidad bueno pondría diferentes colores para diferentes sentimientos al mismo tiempo por ejemplo podría relacionar que eso ya sería la segunda fase los sentimientos con otro elemento por ejemplo este por ejemplo las personas con las cuales interactúe podría haber por ejemplo que hay sentimientos que son de presión porque para los padres es importante que se reciba y entonces ahí hay dos tipos de categoría y se utilizaban además los famosos memos que no eran más que notas de post-it siendo el escenario antiguo de la teoría fundamentada algo parecido a esto se hacían grandes sábanas con papeles gigantes papelógrafos en los cuales se van anotando los códigos y las frases de los entrevistados etcétera etcétera pero volvamos entonces al procedimiento de codificación básicamente hay tres momentos de la codificación el primer momento de codificación es cuando yo me pongo a leer la primera entrevista ¿ok? entonces trato de ver de qué me está hablando la persona en esa entrevista voy a pasar entonces y ese momento de codificación se llama codificación abierta la codificación abierta inicia con lo que Glaser y Strauss le van a llamar microanálisis es decir con la lectura minuciosa de las frases que en el ejemplo que yo voy a plantear ahora no va a ser tan minuciosa porque además voy a utilizar un material que a mí me va a resultar mucho más fácil de trabajar que son letras de canciones ¿sí? en una entrevista a diferencia de una letra de canción que se puede escribir en 12 párrafos y que además hay partes como los estribillos que se repiten cuando hacemos una entrevista a las personas por ejemplo ¿cómo es la vivencia de transicionar en el género por ejemplo a través de el acceso a tratamientos transespecíficos como las hormonas ¿sí? el proceso de hormonización ¿cómo llegaron a él? ¿cómo lo están viviendo? ¿no? van apareciendo como muchas muchos elementos sin duda la riqueza del relato es mucho mayor que lo que vamos a trabajar ahora que son con el microanálisis a nivel de microanálisis va a ser mucho más rico ¿sí? porque la persona puede empezar diciendo bueno yo me enteré a través de un amigo ¿sí? de un profesor y ahí ya aparecen dos sujetos ¿no? y voy a empezar por ejemplo por codificar sujetos intervinientes amigos profesores ¿no? solo en una frase y al comienzo el proceso de codificación abierta va a ser mucho más rico en una entrevista que en lo que vamos a ver ahora pero vayamos igual a trabajar con el software en este caso bajé una versión de prueba de un software de análisis cualitativo de datos que se llama MaxQDA en su versión 2020 ¿sí? y donde el ejemplo que vamos a trabajar con ustedes en esta clase va a tener que ver con el amor y el desamor que es en realidad algo que yo quiero escribir hace pila de tiempo y no he tenido tiempo este particularmente el amor y el desamor en el mundo gay todos vivimos en un marco de narrativas es decir tenemos narrativas disponibles consumimos narrativas producimos narrativas y esas narrativas median la acción social o las acciones sociales que ponemos en juego en nuestra sociedad y al mismo tiempo construyen narraciones sociales que nos guíen en ese proceso entonces posiblemente uno de los etnógrafos y sé que lo que estoy diciendo es un poco disparatado ¿no? o de quienes incluso involuntaria o inconscientemente más han hablado en el río de la plata este del amor y del desamor por ejemplo en la experiencia gay ha sido un cantante y un artista uruguayo llamado Daniel Unpierre más conocido como Daniel Unpierre entonces en este ejercicio que me voy a plantear para que anclar estos elementos teóricos y que ustedes los vean en práctica este voy mi pregunta de investigación va a ser ¿cómo es enamorarse y desenamorarse en el mundo gay? ¿qué podrá ser parecido o no parecido al mundo heterosexual? no lo sé o al mundo por ejemplo lésbico en realidad las canciones Daniel Unpierre suelen contar situaciones de amor y desamor entre varones este y posiblemente primero que bueno muchísimas de las canciones que él hace tratan de ese proceso y segundo que tal vez como les decía recién es uno de los que más ha trabajado ese proceso este ha dado cuenta de esos procesos cuando Daniel Unpierre canta o escribe una canción no solamente narra o incluso ni siquiera necesariamente narra experiencias personales pero sí narra experiencias que son plausibles en un contexto social determinado es decir las canciones de Daniel Unpierre transcriben a música elementos de la narrativa y de la experiencia social que están en la sociedad en la que el artista vive ¿no? entonces a partir de estos supuestos lo que les voy a plantear es que trabajemos este y que veamos más o menos los procedimientos bajo esta pregunta de investigación ¿cómo es enamorarse y desenamorarse como es el amor y el desamor ¿sí? a la luz de un material empírico específico que son las canciones de Daniel Unpierre tomando cada una de ellas si se quiere como si fuese una entrevista en un proceso donde hubiera entrevistas entonces voy a empezar lo primero que les voy a contar es más o menos cómo es la interfase de este software tenemos en este lugar el sistema de documentos yo ya cargué la letra de una canción que se llama hoy no voy a salir ¿sí? para codificarla en este lugar tenemos entonces el documento el texto la narración la entrevista ¿no? que se va a transcribir en un documento sobre la cual yo voy a ir observando cuáles son los sentidos que están puestos ahí las acciones ¿sí? es decir codificando y en esta área voy a tener el sistema de códigos ¿ah? a medida que voy leyendo voy a ir codificando voy a ir preguntándome de qué me habla en este caso esta estrofa de la canción en el caso de una entrevista ¿de qué me está hablando? ¿sobre qué me está contando este sujeto en esta parte de la entrevista? ¿y qué categorías usa para hacerme entender para este movilizarme a nivel de sentido y transferirme sentidos a mí sobre cómo fue su experiencia ¿sí? a medida entonces que me pregunto eso lo que voy a ir haciendo es creando códigos que se van a ir expresando aquí vamos a ver esta primera fase de hecho esto que voy a hacer en este momento es estrictamente lo que Strauss y Corbyn llaman microanálisis y que es la etapa fundacional del primer proceso que es el de la codificación abierta ¿sí? les voy a dejar en el link del video en la descripción de la caja de descripción del video las canciones que voy a usar en versión música este así si ustedes quieren las pueden escuchar voy a leer entonces toda la este canción siempre que quiero salir a bailar coincidimos en el mismo lugar hace ya tiempo voy a hacer notas memos de alguna manera teóricos o de otro tipo en el Montevideo de hasta el día de hoy más o menos existen solamente dos boliches gays por lo cual cuando uno es una persona gay y se separa este de una pareja y quiere seguir yendo a bailar a diferencia de la gran cantidad de boliches para héteros que pueden haber si uno se sintiera como en un boliche gay y tuviese como esa costumbre negociar el espacio es algo bastante complejo porque hay solamente dos entonces esto que describe Dani Umpi es algo fenomenológicamente y empíricamente muy acertado siempre que quiero después de una ruptura siempre que quiero salir a bailar coincidimos en el mismo lugar hace ya tiempo que quiero zafar pero siempre te vuelvo a encontrar hoy no voy a salir me quedaré aquí me abriré una fiesta en mi casa mirando en TV hoy no voy a salir hoy voy a ser feliz te dejaré la ciudad de esta noche solo para ti ¿verdad? y pasa a otra estrofa recuerden que es una canción entonces es más cortado es más sintético ¿sí? y la siguiente estrofa este va a escribir otras cosas ahora que sos amigo de mis amigos y que están todo el tiempo de aquí para allá ahora que mi terapeuta me ha hecho admitir que necesito hacerme un tiempo para mí hoy no voy a salir me quedaré aquí me haré una fiesta en mi casa mirando en TV hoy no voy a salir hoy voy a ser feliz te dejaré la ciudad de esta noche solo para ti no soporto esta actitud de opacar mi plenitud hablando mal de mí delante de mis conocidos ya no quiero volverte a ver le habla imaginariamente a su ex pareja ya no quiero volverte a ver usando el buzo que te regalé y haciendo comentarios tan maitena sobre el amor maitena era una caricaturista es una caricaturista argentina que se caracterizaba por ser muy crítica con el amor romántico entonces por eso este comentario del tipo hay enamorarse es algo para bobos o cosas por el estilo podría ser con qué necesidad de enamorarse podrían ser este comentario muy maitena sobre el amor y que cuando uno recién rompe una relación de pareja escuchar a la expareja decir este tipo de cosas son muy hirientes entonces ya no quiero volverte a ver usando el buzo que te regalé horror cuando te pasa eso ¿no? este y haciendo comentarios tan maitena sobre el amor hoy no voy a salir hoy me quedaré aquí me haré una fiesta en mi casa mirando MTV hoy no voy a salir hoy voy a ser feliz te dejaré la ciudad esta noche solo para ti una cosa muy importante que hay que decirle a la juventud no sé el cable ya fue MTV es un canal que en una época en la época de Daniel Pimía este que tenemos más o menos la misma edad pasaba música y uno se podía quedar viendo como lanzamientos de música y cosas por el estilo y que hace unos 10 años en realidad lo único que hace es pasar unos reality shows de décima categoría pero bueno tenía sentido de alguna manera en esto que además es un una letra una canción escrita en 2005 ¿sí? este quedarse en la casa escuchando música o viendo videos de música como alternativa a salir a un boliche y cruzarse con la expareja entonces lo primero que yo puedo identificar cuando leo esto un elemento muy importante antes que nada sobre todo para los psicólogos es que en teoría fundamentada trabajamos con lo que está explícito en el discurso del sujeto por ejemplo acá podríamos decir está celoso de no sé qué no sé cuánto o piensa que va no sé cuánto interpretaciones muy psicológicas el acto de interpretar de construir significado muy psicológicas este en función de lo que el sujeto no está diciendo pero lo que de verdad siente no juegan en teoría fundamentada en teoría fundamentada trabajamos con el relato explícito del sujeto con aquello que nos cuenta si nosotros vemos que hay otras cuestiones escribiremos en un memo lo tomaremos notas en un cuadernito y después lo pondremos en el relato de la investigación pero a la hora de codificar yo codifico cosas que explícitamente están entonces claramente toda esta canción este habla sobre una separación reciente entonces como es toda la canción selecciono todo esto y armar un primer código que por ahora es un código que es la mínima unidad de significado ¿si? y es separación reciente ok me pregunto ¿me habla de algo más? sí me habla del problema de la administración de los espacios post separación entonces voy a poner administración de los espacios públicos o de encuentro acá quiero hacer una pausa para recordar un elemento que fue sugerido por este eljano al comienzo del curso que era el texto la imaginación sociológica es muy importante y tiene que ver con este concepto de la teoría fundamentada de este sensibilidad teórica que el investigador sea alguien creativo por eso siempre a mí me gusta traer que la investigación tiene un aspecto rígido metodológico severo que hay que cumplir pero también tiene una característica de arte de creatividad de imaginación porque en realidad esta interpretación yo la construyo y es plausible o sea no hace falta que yo diga que en realidad lo que se está describiendo es una separación reciente es decir si lo digo el material sustenta esto que estoy diciendo ¿sí? ¿por qué? ¿por qué bueno? porque en realidad todavía se dan esas cuestiones que se chocan en lugares ¿no? hay como una especie de resentimiento muy fuerte o cosas por el estilo ¿no? este o por ejemplo que el problema de la administración de los espacios públicos es algo que o de los espacios compartidos es algo que aparece en el texto no quedan dudas de que esto aparece en el texto respecto del bloque entero entonces entonces perdonen creo el código y lo que hago es lo vuelco acá como ven me señala que el código ¿no? este abre como una llave de toda la extensión del párrafo y ahora después voy a hacer una nota sobre esto voy a empezar a leer de vuelta y a jugar con mi sensibilidad teórica y con mi imaginación de codificación siempre que quiero salir a bailar coincidimos en el mismo lugar hace ya tiempo que quiero zafar pero siempre te vuelvo a encontrar entonces por ejemplo acá aparece un lugar un espacio físico ¿a dónde se sale a bailar? a bailar se sale a la discoteca entonces acá por ejemplo puedo poner un lugar que es la discoteca pero además yo sé perdonen acá la re lo pongo por acá perfecto pero además yo sé entonces es que la discoteca es un lugar entonces puedo crear una ya categoría que se llame lugares escenarios ¿sí? y dentro de la cual yo a nivel de caso ¿sí? uno de los códigos de esa categoría es la discoteca ¿sí? entonces yo ya ahora por ejemplo al saber eso voy a estar atento todo el tiempo de en las canciones qué lugares aparecen porque por ejemplo tal vez la sala de espera de los hospitales no sea un lugar sensible donde la interacción vinculada o donde la acción social de vivir la experiencia de una separación amorosa al menos en el mundo gay sea sensible ¿sí? o aparezca como un relato como un escenario donde la interacción social esa que estoy analizando se ve sin embargo la discoteca en esta narración me aparece ¿sí? puedo hacer lo mismo con estas cuestiones por ejemplo lo primero voy a hacer una cosa como mi objeto de estudio era amor y desamor bien yo voy a decir que esto es de desamor perdón puedo hacerlo por acá también código nuevo desamor ok acá me sale y dentro de desamor por ejemplo yo puedo poner ¿cómo es el proceso de desamor? bueno tendrá etapas ¿no? no es lo mismo una separación de hace dos meses que cruzarte con un ex en un baile después de cuatro años separados yo qué sé hola ¿cómo andás? ¿todo bien? perfecto no te va a matar ¿sí? ahora a lo todo tres, cuatro meses es diferente entonces si presupongo que el desamor tiene etapas una de las etapas es la separación reciente ¿se entiende cómo se va procediendo? ¿cómo de alguna manera partir de algo? por ahora miren lo poquito que hemos codificado y todos ya los elementos que me hablan de cómo es la práctica la experiencia del amor y del desamor en el mundo gay por ahora solo conocemos la del desamor porque justo esta canción trata de eso ¿sí? entonces paso a la siguiente frase ¿sí? podría ser bueno miren vamos a poner algo así siempre que quiero salir de bailar hace ya tiempo que quiero zafar ¿no? pero siempre te vuelvo a encontrar entonces voy a crear por ahora esto después lo voy a ir reorganizando cuando puedo mover puedo tener la libertad de en esta etapa de codificación abierta y sobre todo del microanálisis de las etapas iniciales de codificación yo no es que voy a volcar este todo el tiempo hacia el texto como va a pasar al principio sino que en las etapas iniciales va creciendo esto y el sentido es desde el texto hacia la categoría hacia el sistema de códigos que después va a ser al revés va a estabilizarse el sistema de códigos y simplemente voy metiendo en las diferentes entrevistas cosas que ya están prehechas pero entonces por ejemplo tipos de eventos voy a poner voy a poner acá un tipo de evento que son eventos traumáticos ¿si? ok y dentro de los eventos traumáticos de la separación reciente está encontrarse con el ex ¿si? paso a la siguiente hoy no voy a salir hoy me quedaré aquí me haré una fiesta mirando en TV entonces por ejemplo acá hay una práctica asociada al proceso es decir algo que los sujetos hacen cuando se separan entonces voy a poner prácticas ¿si? y quedarse voy a hacer más severo recluirse en espacio doméstico esa es una parte ¿si? perdonen que no estoy poniendo las cosas que puse acá eventos traumáticos encontrarse con el ex genial este discoteca estaba no no sé si lo puse si lo hubiera puesto no me va a codificar dos veces así que no pasa nada entonces ahora voy a volcar nuevamente esto ¿si? voy a poner recluirse en el espacio doméstico genial pero además no solo dice eso es decir no solamente dice que no va a salir que se va a quedar en la casa ¿ah? bueno a ver podría ser esto miren voy a codificar todo este párrafo porque en realidad es parte del mismo verso entonces voy a poner así y vieron como cambió este la extensión entonces no solamente es que se va a quedar en la casa sino que además le va a ceder al otro el espacio público que esa es otra práctica y la vamos a poner ceder al ex es el espacio público ¿qué espacio público? el de la discoteca ¿si? entonces me da más sentido que solo dejar la discoteca acá tirarla acá esto insisto es artesanal tiene que ver con la sensibilidad teórica y con las decisiones y los fundamentos que yo después pueda respaldar de por qué codificé de esta forma y no de otra ¿si? y ceder al otro el espacio doméstico me quiero quedar acá si yo digo llueve que no tiene nada de subjetivo ahora una de las hipótesis si se quiere lingüísticas o comunicacionales de base de la teoría fundamentada es que nosotros los seres humanos somos capaces de narrar nuestras experiencias y que de alguna manera al narrar elegimos secuenciar organizar agrupar una serie de fenómenos de hechos de explicaciones a la hora de contar por ejemplo en una frase de entrevista la persona puede decir si yo la verdad que a tal supermercado no me gusta ir porque este como a mí me gusta andar de remera y no de traje y corbata porque yo no soy ningún cheto para andar de traje y corbata siempre el guardia de seguridad me mira mal en esa frase hay un montón de cuestiones comprendidas uno la elección de no ir a tal supermercado dos la voluntad del sujeto de no verse como cheto tres una identificación de cómo se ven los chetos cuatro una práctica que el sujeto asocia que es el mirar mal del guardia de seguridad este a su condición social en ese espacio es decir la hipótesis de base de la teoría fundamentada es que cuando los sujetos hablamos y narramos y queremos comunicar una experiencia ¿si? superponemos niveles de análisis que se expresan en este caso en estas superposiciones que vienen ¿si? entonces ceder el espacio está fuertemente relacionado a ver voy a correr un poquito acá si ustedes pueden ver bueno voy a correr acá simplemente pero no me está dejando la versión nueva se ve que no me lo permite no lo sé es muy raro este tendría a ver exportar documento a ver si así sí bueno no no me está dejando bien entonces por ejemplo una de las cosas que tiene que ver con el amor y el amor y con el desamor tiene que ver con no encontrarse el proceso de desamor no encontrarse al ex etcétera 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 ¿si? yo podría seguir pero lo único que quiero con esto ustedes ya se hacen una idea de cómo es el proceso de codificación avial ¿si? este cómo voy analizando de qué cosas me habla el sujeto y voy encontrando lo que en investigación cuantitativa se llamaría variables que intervienen en esa acción social mediada por el relato del sujeto voy encontrando prácticas voy encontrando tipos de eventos ¿si? dentro de los cuales están eventos traumáticos voy encontrando por ejemplo etapas ¿si? este de un proceso de amor o desamor voy encontrando escenarios significativos donde se desarrollan esas cuestiones a ver por acá que dice administración espacios públicos de encuentro esto sería una práctica ¿bien? y ahora van a ver un poco más vamos a ver un poco más en torno a cómo procedemos hasta aquí entonces la codificación abierta volvemos a la transparencia que tiene que ver con la codificación en vivo ¿si? este con el delineamiento de códigos en primer lugar y de protocategorías que después se van a ir ampliando ¿si? y con esta fase del microanálisis que sobre todo en las primeras entrevistas es donde más se va a jugar el segundo elemento que ya empezó a pasar es la codificación axial es muy difícil para nosotros mantener códigos y más con la experiencia mantener códigos sin categorías llenar simplemente de descripciones o de elementos meramente descriptivos entonces el proceso de codificación axial es articular diferentes códigos en categorías ¿si? eso supone un paso mayor de abstracción ¿da? y este después vamos a ver lo que le llaman propiedades y dimensiones si nos da el tiempo pero no voy a ir tan detalladamente entonces para esto yo me avivé y ya avancé con la codificación de este proyecto con más entonces ya este para entender la codificación axial lo que hice fue avanzar y tomar otro proyecto en el cual no solamente está la canción de la que hablamos hoy que se llamaba hoy no voy a salir sino que agregué dos más ¿si? como pueden ver esta ya está codificada ¿si? al igual que la totalidad de la otra canción y una tercera llamada manejate valor también ya está correspondientemente este codificada vamos a hacer así así pueden ver la codificación este perdonen bien entonces la codificación axial que es este segundo momento de codificación es cuando yo a partir de los códigos que van emergiendo del análisis de forma caótica espontánea inicial y poco ordenada voy pasando a poder armar o englobar los códigos este cancelar en categorías en este caso por ejemplo del análisis de las tres canciones ya ya me fueron apareciendo si a ver disculpen y estoy ordenando los muy bien cuatro grandes uno dos tres cuatro grandes categorías temporalidad de sucesos o etapas que en el análisis anterior de hecho lo puedo cambiar vamos a cambiarlo para eso que quedo aquí pongo cambiar nombre del código y pongo etapas de amor barra desamor y le doy enter ok y encuentro por lo menos tres etapas y las voy a ordenar también inicio una relación perdonen ahí inicio de la relación ruptura y periodo de separación este reciente otra de las cosas que encontré en las canciones fue la descripción de sentimientos o emociones si enojo sentir vacío sentir ese pretórico fastidio liberación sentir omnipotencia sorpresa nostalgia ¿sí? por otro lado prácticas asociadas a estas etapas a estos procesos de amor desamor ruptura del diálogo autocuidado responsabilizarse por los sentimientos empezar a convivir compartir espacios asumir la separación acostumbrarse ¿no? acostumbramiento este preguntas sobre el presente o futuro cercano de la pareja con la que se rompió descubrir cosas nuevas de la relación añorar añorar el espacio doméstico compartido almuerzos compartidos el perfume de la otra persona los ratos de charla o conversación buscar cosas perdidas perdidas ¿sí? este centrarse en uno mismo todo esto son acciones que los sujetos implicados en los procesos de amor y desamor con énfasis en quien relata claramente este a lo largo de estas canciones van planteando entonces voy a poner un ejemplo de este codificación axial acá ya como les decía teníamos una lista de sentimientos entonces tenemos sentimientos emociones y un conjunto de sentimientos emocionales una forma de organizar mejor ¿sí? que corresponde al periodo de al proceso de codificación axial sería construir una nueva este un nuevo código u ordenar estos en por ejemplo sentimientos alegres de plenitud enter y sentimientos perdonen y sentimientos me sale negativo pero bueno lo contrario alegres o de plenitud podrían ser este tristes o de repliegue ¿sí? entonces por ejemplo sentir enojo lo podríamos poner dentro de los sentimientos tristes o de repliegues sentir vacío emocional también lo podríamos poner aquí sentirse pletórico dentro de los sentimientos de plenitud dentro de los sentimientos tristes o de repliegues podríamos poner el fastidio la liberación dentro del si esté del sentimiento alegre o de plenitud la omnipotencia no sabría la verdad decirles dónde es que lo pondría la sorpresa tampoco porque puede ser una sorpresa positiva o una sorpresa negativa en ese entendido y como recién vamos poco este yo todavía no lo no lo pondría si fuesen todas las referencias a sorpresa pondría sorpresas positivas y lo pondría en sentimientos de plenitud me parece importante mostrar esto si el artista con el que estamos trabajando que se llama Dani Umpi tiene cuatro discos si yo ya armé cuatro cuatro carpetas para ir poniendo las letras de las canciones de cada uno de sus discos casualmente estas tres primeras canciones que analicé pertenecen a su primer disco del año 2005 llamado perfecto y luego podría ir agregando un elemento que puedo comparar a nivel justamente del procedimiento de teoría fundamentada es tomar como categoría central y aquí es importante que vayamos a la transparencia nuevamente ya estaríamos hablando de categoría central ¿si? de proceso de codificación selectivo entonces ves por ejemplo si hay cambios de temas cambios de escenarios si la discoteca se pasa a la casa este ¿cómo va cambiando por ejemplo la forma de contar a lo largo del tema? ¿qué actores aparecen? acá yo no tengo analizados actores ¿sí? pero podrían aparecer los suegros los ex suegros este las parejas actuales los amigos que aparecen en alguna de la canción ¿no? de las canciones que vimos hace un ratito en la primera canción aparece esto de que te haces amigo de mis amigos bueno los amigos compartidos de la pareja entonces podría ver tomando como categoría central la evolución del tiempo ¿sí? o los periodos temporales en los cuales cada uno de estos discos escribe ver si hay cambios sustantivos en las narrativas ¿bien? entonces en este caso vamos a volver a extender un poco más esto yo acá sofistiqué hice más sofisticado la este la codificación este axial este por la cual llegué a esta categoría dividiéndolo en otras categorías y en este sentido este perdonen que no les mostré recién no pasa nada este les vuelvo a mostrar entonces acá encontramos este los discos ¿sí? las canciones que analicé de este disco y están vacías las carpetas de los siguientes elementos y como les decía sentimientos y emociones y emociones que ahora estaban este todos desagregados los ordené por tipo de sentimiento o emoción siendo siempre una decisión voluntaria razonada este y una decisión metodológica del investigador estas categorías la construcción de estas categorías ¿sí? volvamos entonces a la codificación axial como decíamos hay dos elementos que se organizan a través de la de la codificación axial por un lado lo que se llaman propiedades y por el otro lado lo que se llaman dimensiones veamos que serían las propiedades y las dimensiones en este caso tenemos una categoría que es sentimientos y emociones ¿sí? que está construida al momento incipientemente y sin terminar todavía de codificar por dos dimensiones ¿sí? una que es sentimientos tristes otra que es sentimientos alegres podríamos decir que la categoría sentimientos y emociones se dimensionaliza podríamos tener una tercera que son sentimientos ambiguos por ejemplo ¿ah? este sentimientos ambiguos entonces podríamos decir entonces que la categoría sentimientos y emociones se dimensionaliza desde sentimientos alegres llegando a sentimientos tristes y pasando por sentimientos ambiguos las propiedades serían los elementos que constituyen cada una de estas dimensiones ¿sí? las propiedades que constituyen o por las cuales están constituidos la dimensión sentimiento triste sería el fastidio el vacío el enojo las propiedades que construyen la dimensión sentimientos alegres sería liberación sentirse pletórico etcétera ¿sí? de alguna manera lo que yo voy identificando entonces son grandes tópicos a los cuales le voy a llamar categorías grandes temas grandes organizadores del discurso del relato ¿sí? que a su vez tienen corren como si fuese en un arco ¿sí? de un estado al otro ¿sí? forman parte de un espectro se organizan espectralmente ¿sí? desde tal punto hasta tal otro en alguna investigación que yo hice por ejemplo era interesante ver como la violencia hacia jóvenes LGBT se dimensionalizaba desde la violencia este sutil verbal hasta la violencia fáctica física pasando por diferentes niveles de tipos de violencia en el medio ¿no? o sea se podía encontrar esa categoría violencia se expresaba de una forma ¿no? este en una en una en diferentes formas ¿da? que iban llamémosle de lo más sutil a lo más grosero por así decirlo y dentro de cada una de esas dimensiones había hechos concretos códigos específicos este situaciones concretas dentro de por ejemplo violencia fáctica de tipo físico podía ser quebrar costillas a una persona porque dijo que era lesbiana ser escupido que te tiren piedras etcétera 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 violencia sutil de tipo verbal la más sutil tal vez es cuando no hay una persona que encontramos que es abiertamente gay o lesbiana en el ámbito donde se planteaba este y se hacían comentarios homofóbicos en el implícito de que no se sabía pero de alguna manera también se sabía que se sabía que había una persona que era gay o lesbiana por ejemplo en el ámbito de la clase de la familia del trabajo de un grupo deportivo de un grupo religioso ¿sí? entonces ¿cuándo queda terminada la ¿cuándo queda terminado el proceso de codificación axial? bueno primero cuando terminé de analizar cuando mi muestra de datos saturó ¿cómo se expresa eso en el software? bueno yo meto entrevistas meto documentos meto documentos y el árbol de categorías el sistema de códigos no crece ¿sí? no se aporta ninguna novedad se aporta simplemente mayor número de casos ¿sí? este asociados al código a mí lo que me interesa con teorías fundamentales justamente ver qué cosas organizan la experiencia y cómo se expresan esas cosas esas categorías que organizan la experiencia entonces cuando no crece el árbol y yo puse una entrevista nueva o una letra de cáncer nueva y no crece el árbol cuando pongo otra entrevista y no crece el árbol a la tercera entrevista ya digo este que la muestra saturó este más aún si cada entrevista hago el esfuerzo porque sea algo que me cambie el resultado del árbol ¿sí? del sistema de códigos y no lo hace entonces en realidad la codificación axial va a terminar ¿sí? de quedar pulida una vez que yo termino de alguna manera que me satura la muestra ¿sí? que por más que ingreso nueva información el sistema de codificación es decir las referencias que organizan el relato sobre las experiencias este de los diferentes sujetos no se mueve más entonces de alguna manera hay un momento en el cual no hay tantas formas de vivir una misma experiencia ¿sí? y ahí queda además claramente terminado cuando termino de organizar las categorías que son pertinentes para describir el fenómeno y además a la interna de cada categoría yo organizo dimensiones y propiedades ¿sí? por último el último tramo de la codificación es lo que le llamamos codificación selectiva voy a volver al caso de la investigación sobre la experiencia de salir del armario en Montevideo 2012 de jóvenes LGBT sin duda la categoría central que emergió ¿sí? vuelvo a insistir con esto de emerger es decir el investigador tiene a prioris sabe que las cosas que se pueden codificar y más después de una cierta experiencia son escenarios sujetos mecanismos efectos condiciones ¿no? hay un pool de lo que llamaríamos con categorías a priori del pensamiento que organizan la posibilidad de pensar una experiencia pero la interna de eso ¿sí? en realidad va surgiendo con el análisis del caso a caso ¿da? entonces la categoría selectiva es cuando yo de alguna manera después de analizar 36, 40 entrevistas como fue el caso de esa investigación llego a la conclusión de que el elemento que de alguna manera organiza las variedades de tipos de experiencia sobre salir del armario en el caso de esa investigación era por ejemplo la violencia el sufrir violencia o no sufrir violencia entonces por ejemplo lo que se hace como yo ya tengo claramente ordenadas el sistema de categorías y el sistema ¿sí? este el sistema de categorías dimensionado lo que puedo hacer es buscar por ejemplo ¿cómo se relacionan los tipos de violencia con los tipos de actores? la familia los profesores los equipos multidisciplinarios los amigos este los miembros de una comunidad deportiva etcétera entonces ahí puedo ver por ejemplo que en el ámbito educativo tiende a aparecer un tipo de violencia y no aparece otro tipo de violencia o por ejemplo que en realidad tales actores claramente tienen tendencia a ejercer a ejercer a poner en juego mecanismos de violencia y otros actores no por ejemplo el centro de estudiantes en esa investigación nos dio que era un espacio dentro de las instituciones educativas que era enormemente importante porque era uno este un espacio en el cual muchos actores hablaban de ese espacio ninguno traía haber sido interpelado en términos de violencia este o tratados violentamente por ser gays y lesbianos dentro de ese espacio educativo y dentro del espacio específicamente entonces del centro de estudiantes y al mismo tiempo traían de que era un espacio de fuerte apoyo este y donde encontraran además otros pares gays, lesbianos, sexuales y trans este con los cuales sostenerse en la institución educativa voy a poner un ejemplo entonces ahora de con estos pobres datos ¿no? este de tomando las etapas de las etapas las temporalidades de las etapas de el amor y el desamor un análisis que hice a partir de este el análisis de concurrencia de códigos esto es un poco sofisticado lo único que quiero que ustedes vean lo siguiente en términos generales lo que nos va a dar el resultado que nos va a dar una investigación cualitativa es como esas categorías esas dimensiones o esas propiedades se ponen en juego y o se interrelacionan entre ellos entonces habíamos marcado que teníamos tres grandes este tres grandes etapas la primera el inicio de la relación la segunda el momento de la ruptura ¿sí? y la tercera la separación el después de la separación pero el después reciente les pido disculpas voy a tener que hacer una cosita acá este en vivo capturar ventana voy a capturar ventana 2 entonces a ver capturar ventana capturar ventana bien crear nuevo aceptar correcto así pueden ver y bueno lo dejo acá perdonen que tenga que hacer esto pero no lo calculé anticipadamente este este y voy a apagar esta otra para que vean nuevamente lo que les decía eh de medio segundo para que se pueda ver bien si voy a correrme para acá voy a correr el logo perfecto ahora si vamos a bloquear acá lo que les decía entonces algo que me va a aparecer en uno de los productos tal vez el más importante es un mapa de relaciones entre las categorías si en este caso tomé como categoría central para ver por ejemplo los cambios las características las cosas compartidas las cosas no compartidas este particulares de cada una de esas etapas si este la categoría central etapas este de la relación ¿ya? del amor o del desamor entonces ¿qué cosas me arrojó esto? bien en primer lugar a nivel de la etapa de relación y voy a del inicio de la relación vamos a ver que los sentimientos que aparecen son casi todos este positivos el sentirse pletórico la omnipotencia hay una de las letras de la canción que dice este algo así como pudimos detener el tiempo ¿no? o sea como el sentimiento de enamoramiento y las prácticas asociadas al inicio de la relación ¿va? son ir a cafeterías ir juntos al cine practicar un deporte juntos empezar a convivir y quedarse en casa ¿sí? y una práctica que es interesante que es la del autocuidado ¿no? el de entusiasmarse pero no demasiado y claramente esto es muy interesante hasta ahora con los datos que tenemos no hay nada de la ninguna categoría ni ninguna propiedad ¿sí? este del inicio del inicio de la relación que se comparta con el proceso de ruptura y con el proceso inicial de separación ¿sí? posterior pero reciente de separación es decir podríamos decir que en la conceptualización del amor y del desamor respecto a la vida de las parejas gays hay una contradicción hay una polarización fuerte entre lo que son las etapas del inicio de la relación y las etapas de ruptura y posterioridad a la ruptura ¿no? hay un antagonismo fuerte si miramos respecto del momento de la ruptura y del momento de la separación reciente ¿qué es lo que vamos a encontrar? que hay alguna emoción y alguna práctica que son compartidas ¿sí? vayamos allí entonces por ejemplo el fastidio es una emoción que inicia la ruptura y que sigue en la separación reciente ¿sí? este que continúa es decir que no es una una emoción que dure poco sino que es una de las peores o de las más persistentes emociones emociones además que por ejemplo si vamos al caso de a ver el proceso de ruptura se describe con otras se describe solamente con esa emoción al menos en el texto que analizamos que es una canción esto si fuese una entrevista sería muchísimo más rico pero miren acá en naranja todas las emociones este que aparecen sí este a nivel de del proceso de separación el acostumbramiento el sentido vacío el enojo la nostalgia y una que etiquetamos dentro de las positivas que es la liberación entonces es interesante también decir que por ejemplo un elemento teórico sobre cómo se viven las experiencias de amor y desamor en a través de lo que pudimos analizar a nivel de las letras de Dani Unpi es que por ejemplo el proceso de este inicio de la relación está caracterizada por emociones positivas una que tal vez no entra del todo en emoción positiva que es esto de la cautela del autocuidado el proceso de ruptura se vive exclusivamente con emociones negativas que es la de fastidio insisto esto es así de pobre y de lineal porque simplemente analicé tres canciones que ya de por sí son un material complejo y pobre por así decirlo y esto también es interesante que el proceso a nivel emocional de la costumbre de la etapa posterior se caracteriza por una gran variedad de sentimientos negativos de desconcierto como el sentir vacío enojo pero también aparece progresivamente en el discurso o en algún momento del discurso un sentimiento que podríamos llamar positivo el sentimiento de liberación es decir que de alguna manera es una etapa tal vez mucho más ambigua que el momento de la ruptura el otro elemento que aparece a nivel de prácticas que comparten tanto el proceso de ruptura de la pareja con el proceso posterior a la separación es el proceso es la acción que al menos los actores o quien relata en este caso habla de asumir la separación en este caso además incorporé dos citas textuales donde están codificados eso para que veamos acostumbrarme a la idea de que ya no somos pareja y disponer de mi tiempo sabiendo que no me esperas ver tus cajones vacíos un solo plato en la mesa y solamente una almohada en la cama que fue nuestra de alguna manera en estas frases aparece esta idea de ir como asumiendo de a poco por datos de la realidad el proceso de separación ahora veamos que es lo que pasa posterior a la ruptura y ya en el escenario en la primer cambio de etapa post ruptura y en un estadio ya de superación de separación vemos que el proceso de separación reciente la etapa de reparación reciente es una etapa enormemente activa veamos que es lo que estoy queriendo decir con esto si miramos las prácticas teníamos que compartir salidas empezar a convivir eran como las prácticas que al menos en este fondo documental veíamos que aparecían en la etapa de la ruptura las actividades que aparecen entonces son el cambio del estado de la pareja ¿sí? o sea el pasar a decirse ex y la ruptura del diálogo entre entre esos actores ahora miren la cantidad de procesos activos de prácticas que supone que se ponen en juego que se despiertan con los pobres datos que hemos analizado a partir de la asunción de la separación empezar a darse tiempo para sí mismo que esto el grosor esto es un problema y ya lo voy a explicar el grosor de la línea indica la cantidad de veces que aparece este proceso nombrado en las canciones el principal elemento la principal práctica que supone por ejemplo el cambio de la ruptura a el proceso de asunción de la separación reciente es el empezar a darse tiempo para sí según estas canciones esto sería lo que marca por lo menos de la narrativa que estamos realizando un elemento importante y después aparecen un montón de otras prácticas más pequeñas ¿sí? como la espera cotidiana del otro la disminución de la sociabilidad esto es súper importante ¿no? cuando decía me voy a quedar en casa el replegamiento al espacio doméstico ¿sí? la administración de los espacios en esto de no encontrarse por ejemplo que decía la canción que les presenté al principio el dejar el espacio público para el otro que está en consonancia con esta cuestión del repliegue de la sociabilidad y el repliegue del espacio doméstico la evitación del ex son todas prácticas activas que los sujetos ponen en juego cuando se separan según este fondo documental precario que analizamos ¿está? los reproches la puesta en juego de los reproches uno podría decir con esto poco ¿no? que tenemos bueno al principio cuando se da la ruptura que hay un momento en el cual hay un stand-by pero no hay una exteriorización por ejemplo del enojo ¿sí? y lo que hay es como estas cuestiones este como más latentes porque no se sabe hacia dónde va a ir eso ahora claramente cuando se asume empiezan a caer los reproches como por ejemplo este ahora que sos amigo de mis amigos y que andás con ellos de aquí para allá y haces comentarios maitenas sobre el amor ¿sí? este el preguntarse sobre el futuro del del otro ¿da? o por ejemplo uno bien interesante que decía ahora que mi terapeuta me ha hecho admitir que necesito un tiempo para mí ¿sí? este el concurrir a terapia como una de las prácticas aquí analicé solamente estos elementos para que ustedes tengan una muestra pero entonces con todo las salvedades que ya me he cansado de decir si tomáramos entonces como categoría central las etapas del proceso de amor y desamor ¿da? en este caso desde la no planteados en la narrativa entendiendo que es culturalmente significativa de las canciones de Dani Umpi y de las cuales analizamos solamente tres podríamos decir que las etapas tienen características en términos generales muy particulares y cuáles son esas características imagínense esto en psicología o en trabajo social es bien interesante porque nos permite también poder entender si además esto fuese un estudio cualitativo o basado en entrevistas y acá tuviéramos la experiencia de 40 personas sobre el proceso de amor y desamor y no letras de canciones cada una de estas cuestiones que van apareciendo nos informan cómo es común cómo es en el ámbito donde nos movemos y donde hicimos la investigación la experiencia de iniciar una relación y o terminar y con esto poder entender por ahí cosas que le pasan a la gente y que en realidad son súper comunes y están dentro del marco de lo cultural y psicológicamente y si se quiere a nivel de construcción de sentidos compartido en esa comunidad en la cual investigamos había algo que yo me quería referir que tenía que ver con esto de el grosor de las líneas sin duda que si algo aparece reiteradamente uno podría decir esto es un organizador importante de la experiencia en este caso de enamorarse y desenamorarse ahora un riesgo muy importante que uno podría correr es cuantificar la investigación cualitativa entonces que porque esto es más o resumir simplemente un informe de investigación a cuántas veces apareció algo para eso yo hago una encuesta y hago este un este un estudio cuantitativo es decir es importante sin duda alguno y bueno y a la hora de contar por lo menos con las cuestiones que vimos el amor y el desamor parecería ser que a nivel de las narrativas culturales expresadas en las canciones de Dariumpi claramente la separación reciente le viene ganando a este otro tipo de etapa voy a insistir analizamos solo tres canciones son datos preliminales pero nos van guiando este entonces claro que es importante pero lo que al investigador cualitativo le interesa no es la jerarquía si este la preponderancia si este la prevalencia de los fenómenos sino la variedad de los fenómenos yo no descarto que si algo parece mucho uno pueda entenderlo como un organizador importante y lo detalle en tanto que tal pero eso no quiere decir que yo ordene los datos por jerarquía de aparición si esto me parece muy interesante porque a mi lo que me termina o lo que me importa fundamentalmente es ver cuantos tipos de experiencia la variedad de la experiencia y cuáles son los marcos culturales si que los sujetos con los que trabajen comparten o no comparten en torno a la experiencia vivida muchos de los elementos además por ejemplo esto de darse el tiempo para sí esto de ir a terapia esto de dejar el espacio público son dichos por lo menos ir a terapia y darse el tiempo para sí son dichos que emergen del propio discurso además de las personas ni siquiera son tan interpretaciones nuestras entonces lo que nos interesa es armar este tipo de mapas que nos permitan comprender con la base del interaccionismo simbólico qué tipos de interacciones respecto a la experiencia tienen los sujetos y cuáles son los sentidos y las prácticas de negociación y de construcción de sentido que sostienen y que dan sentido a esas prácticas ¿sí? espero que haya quedado suficientemente claro esto volvamos entonces a la transparencia una vez que yo tengo entonces una clasificación selectiva que tiene que ver con la con la identificación de la categoría este central lo que yo hago son por lo menos tres cosas identificar la relación entre las dimensiones entre las categorías ¿sí? que es lo que acabo de hacer abstraer y tratar de explicar por lo menos dos cosas este qué mecanismos se ponen en práctica ¿sí? este y qué elementos traen los actores ¿no? es decir qué propiedades se ponen en juego organizarlo en torno a eso y armar finalmente una redacción teórica o este una redacción de una narración teórica sobre el asunto es decir poder dar para la comunidad con la que trabajé una teoría de alcance medio de qué significa en un momento dado y en una comunidad dada este amarse y desamarse si es que me permiten la expresión avancemos un poquito más entonces codificación abierta se lo explicamos se parte de la selección de códigos en vivo a partir de la lectura es el mínimo proceso de abstracción supone empezar a identificar conceptos y requiere una sensibilidad teórico empírica de lectura del material codificación axial tiene que ver con esto de ir agrupando los códigos en categorías que vayan de alguna manera pasando de lo específico a lo general un elemento importante en esto es que muchas veces en el diseño de investigación en la elaboración de la propuesta nosotros hay cosas que ya sabemos que queremos investigar por lo cual podemos partir a diferencia de este ejemplo que hice yo con un árbol de categorías previas que sabemos que van a estar en las entrevistas que yo voy a hacer y el proceso de dimensionalización es lo que caracteriza es decir terminar de ordenar esos códigos sueltos en agrupamientos más o menos coherentes que nos den cuenta de las dimensiones que aparecen en cada categoría cómo se ordenan cómo se escalan y al mismo tiempo qué propiedades constituyen esas categorías la codificación entonces selectiva tiene que ver con la identificación de relaciones causales entre comillas de interacción entre las categorías y las dimensiones de cada una de esas cosas las condiciones internas los contextos de funcionamiento las consecuencias ¿sí? etcétera y con la presentación de hallazgos por ejemplo esta cuestión un hallazgo que podemos tener de este proceso primitivo de análisis es este que el proceso posterior a la ruptura de la pareja lejos de ser un dejarse ir es un proceso enormemente activo eso es un hallazgo eso cuando yo empecé a codificar esto hoy a la mañana no se me había ocurrido de que tal vez era mucho más activo el proceso insisto al momento y con los poquititos datos ¿sí? pero hasta ahora me viene informando de que el proceso de separarse tiene un espesor una densidad una puesta en práctica de acciones concretas mayor al proceso de enamorarse podríamos incluso decir de esta manera casi casi que enamorarse es espontáneo ¿da? pero sostener un proceso de separación supone la puesta en marcha de acciones concretas prácticas ¿sí? este voluntarias y de gran variedad eso es un hallazgo entonces en la fase ¿sí? el último elemento de la codificación selectiva tiene que ver con la presentación de hallazgos posterior a esta cuestión de haber transitado todas estas fases de codificación entonces vemos acá cómo es el proceso ¿no? arranco por la codificación abierta ¿sí? con códigos luego voy creando categorías propiedades y dimensiones voy organizando esa información luego identifico una categoría central y además veo cómo esa categoría central se relaciona con otras categorías o con dimensiones de esas categorías ¿sí? por ejemplo por ejemplo las dimensiones podríamos haber hecho un ordenamiento de que no lo hice ahí en el mapa pero haberlo dejado mejor separado ¿sí? de sentimientos positivos versus sentimientos negativos o cosas por el estilo ¿no? es un proceso inductivo va de abajo para arriba ¿sí? y permite crear este un una teoría local pero este con base en no no la teoría como una idea que se me ocurre sino como una teoría una teoría como algo que emerge del análisis de los datos eso es muy importante porque una de las cosas la teoría fundamentada lo que quiere hacer es producir teoría pero justamente es teoría fundamentada porque la teoría sociológica que produce sobre un determinado fenómeno emerge del análisis de los datos ¿sí? no es una teoría a falsar o no falsar se va construyendo a partir del análisis de los datos algunas críticas que tiene la teoría fundamentada bueno por ejemplo este que no reconozca explícitamente que el marco teórico puede estar al inicio de la investigación y esto tiene que ver ¿se acuerdan que yo les dije que Gleiser y Strauss fueron los fundadores? Gleiser y Strauss se separan como pareja de investigación este por una controversia Gleiser decía que el investigador tenía que ir al campo lo más abierto posible y con la menor idea teórica del asunto Strauss dice que en realidad a los efectos de la sensibilidad teórica es muy importante nutrirse de antecedentes y de teorías ya existentes sea que se verifiquen o sea que no se verifiquen volviendo a los árboles de categoría y voy a volver aquí a ver permiso muy bien aprieto este y cierro este y voy a reorientar nuevamente porque no voy a precisar más estos elementos muy bien gracias por tener una paciencia yo podría perfectamente haber puesto una categoría una categoría a priori si este en mi árbol de categorías vamos a poner adidos yo que sé en el sistema de códigos podría haber puesto no sé este actores y resulta que los únicos dos actores que aparecen son el ex y uno no es importante entonces en términos de de Strauss el prearmar un sistema de categoría e incluso de dimensiones no es mal si este y si esa categoría no se desarrolla sustantivamente claramente no este va a ser importante y bueno era una categoría que yo presumía pero que no resultó importante entonces lo que hago es venir a la categoría y la elimino y se acabó incluso en el informe puedo escribir bueno yo tenía esperanza de que esto pasara pero este fue muy escasa la información en torno a esto y decidí eliminarlo si volvamos entonces a la presentación personalmente me parece que está bueno ser honesto y explícito yo creo más no es que crea más me convence más la postura de Strauss que la de Glazer es decir creo que uno no se aproxima como diría Kant nunca a la cosa en sí sino a la cosa para sí es decir que uno tiene categorías a priori con las cuales se va a acercar al campo y que lo más honesto es plantearla desde el principio además de que facilita el proceso de trabajo sin duda alguna este entonces por un lado el tema de la de la facilitación bueno sí suma no está mal organiza pero sobre todo el de ser honesto y ponerlas después un hallazgo podrá ser que una categoría a priori que yo puse no funcionó para nada no se desarrolló y la eliminé la otra crítica que se le hace es que desarrolla teorías este de alcance medio es decir describe en profundidad y con una amplia variación cómo funciona un fenómeno una práctica social pero por ejemplo cómo son las prácticas de contratación de empleados en diferentes empresas de la ruralidad uruguaya podremos hacerlo podremos hacer una investigación con teoría fundamentada entonces tenemos grupos de actores entrevistamos a sindicatos representantes sindicales a patronales a contratantes a empleados a familiares de empleados a familiares de contratantes y con todo eso hacemos ¿no? un marco comprensivo grande del asunto este el tema es que respecto al conflicto social o a las grandes estructuras del conflicto social yo podría interpretarlo a posteriori pero eso nos va a emerger a priori del proceso de teoría fundamentada ¿sí? es decir nos va a servir para describir para analizar en profundidad y muy vastamente un fenómeno pero no para interpretarlos en términos macrosociales duros y bueno y hay algunos que algunas personas que indican que estas estos elementos de no poder describir relaciones causa-efecto o no poder describir elementos macroestructurales densamente y por explicaciones en teorías generales o teorías de largo alcance es como un obstáculo que solamente se hace la investigación descriptiva en realidad no, se puede llegar a hacer incluso como en una investigación cualitativa cualquiera investigación cualitativa perdón tener un alcance interpretativo el tercer elemento que se le critica es como todo esto está mediado por software hoy por hoy y además las reglas son claras y los procedimientos están todos explicitados hay gente que habla de que es una pérdida de libertad para el investigador cualitativo y que es una positivización al tener como reglas de método más o menos fuertes y sistematizadas que es como una visión muy positivista de la investigación cualitativa yo podría acordar con esto si en realidad me guiana solamente por elementos tontos como por ejemplo cuánto acontece algo un determinado fenómeno ahora en realidad no estoy tan de acuerdo y brinda un elemento que es algo que tal vez no discutimos demasiado durante el curso dada las características de este año de cursada que es un elemento de calidad de la investigación cualitativa que es la auditabilidad es decir yo puedo alguien supongamos que yo hice esta investigación me la financiaron armó el informe y el informante bueno y dio todo lo contrario a lo que el que financió la investigación quería que le diera entonces se enoja y dice para mí que vos sacaste mal todas las cuentas etcétera etcétera es muy sencillo le paso digo éticamente cambiaré sacaré nombres sacaré elementos identificatorios y le paso el archivo le digo auditalo o me junto con él y le digo mirá ves esto acá lo clasifica acá no sé qué no sé cuánto y cuando la persona se reconstruye el proceso y entiende que todas las decisiones o la enorme cantidad de decisiones tomadas son plausibles es decir se pueden compartir la razón de esas razones este bueno infelizmente los resultados que obtuvimos por más que a vos no te gusten son los que son entonces la auditabilidad de la investigación cualitativa no es un elemento menor en el reconocimiento de la investigación cualitativa como algo científico y como algo metodológicamente fundada es decir marca el procedimiento esa serie de algoritmos y de procedimientos marca una distancia enorme entre los resultados que yo obtuve porque me embarrenché y eso me ocurrió con los resultados que obtuve por un proceso recurrente recursivo sostenido y profundo de tomas de decisiones fuertemente reflexionadas ¿si? bien a ver que más nos estaría quedando para repasar elementos fuertes los que acabo de decir la procedimentalidad yo personalmente y como verán soy repro de la teoría fundamentada para mí el tener un procedimiento claro de cómo analizar datos a nivel cualitativo y estrategias de análisis de datos no es algo menor ayuda al investigador cualitativo yo llegué alguna vez a escuchar a un investigador grado 5 de la universidad decirle que como el sociólogo tiene en este caso el sociólogo una base teórica enorme muy pulida con mucho conocimiento de mucha teoría con leer las entrevistas y después directamente de la lectura de las entrevistas pasar adquirir un informe en función a cómo le pegaron esas entrevistas esa investigación cualitativa y es buena justamente porque bueno el sociólogo tiene muchísimo dato teórico entonces lo que le impacta es lo relevante y lo no relevante se cae simplemente por la conciencia y la claridad mental del investigador personalmente como psicólogo creo que existen sesgos cognitivos creo que es muy difícil hacer hallazgos es decir descubrir cosas que nunca me planteé nunca se me pasaron por la cabeza que podían emerger y en ese sentido creo que la procedimentalidad de la teoría fundamental es un fuerte más que importante sin que eso sea una mecanización voy a poner otro ejemplo muy importante el software este no no lo voy a mostrar la función porque tendría que buscarla bien a ver creo que es este no análisis no tendría que ser en codificación tiene la posibilidad de codificar este automáticamente entonces yo le puedo decir que el párrafo vieron que acá está por párrafos 3, 4, 5 por ejemplo todo lo que aparezca violencia me lo codifique la palabra violencia me codifique ese párrafo como violencia si aparecen golpe escupitajo pedrada no sé qué no sé cuánto que me lo codifique como violencia física si aparece insulto broma pesada no sé cosas por el estilo que me lo codifique de tal cosa ¿sí? verdaderamente y en esto el texto de Strauss y Corbin es magno ¿sí? es clarísimo es meridiano este ese procedimiento en realidad puede servir para que uno verifique que no se le perdió ninguna codificación de violencia o cosas por el estilo pero o de una categoría cualquiera pero claramente el proceso o a medida que uno va codificando va tomando nota de descubrimientos hace memos ¿sí? que son como post-it que uno va poniendo ahí con pequeñas notas este va sistematizando todo a poco y de a poco va construyendo las interpretaciones y eventualmente el informe final entonces la mecanización absoluta del proceso este la automatización absoluta sin la conciencia y la toma de decisiones del investigador este del proceso de codificación claramente este no es un elemento positivo entonces hay que diferenciar procedimientos con automatización y bueno el otro elemento fuerte que decía era la transparencia y la auditabilidad riesgos en investigación cualitativa que yo identifico perdón en teoría fundamentada en tanto investigación cualitativa voy a volver al software y quiero que vean algo aquí ¿sí? en los códigos ¿está? me aparecen por ejemplo cuántas veces ha identificado en los textos ¿sí? en los documentos cada uno de estos códigos dos veces una vez cero vez etcétera un error importante podría llegar a ser creer o guiarse como elemento interpretativo por ese dato cuantitativo entonces la teoría fundamentada es un diseño investigación cualitativo es profundamente cualitativo ¿sí? la gente se mueve en función de sus sentidos y los sentidos se construyen a partir de la interacción es maravillosamente cualitativo pero entonces este al aparecer en los softwares o si no apareciera simplemente y lo hiciéramos a mano también nos aparecería la frecuencia de los códigos guiarse o tomar esa cuantificación como un elemento central es un riesgo de debilitamiento de la dimensión cualitativa de la investigación este en teoría fundamentada yo personalmente trato de no mirar mucho ese dato este o desaparecerlo directamente cuando hago los mapas me salen los trazos pero podría no aparecerme igual este lo tomo en cuenta pero no me centro en eso no explico o no construyo los informes como si fuese un informe cuantitativo y bueno hasta acá más o menos este lo que tenía para comentarles espero que les haya servido uno para ver cómo funciona el proceso de trabajo que a veces a nivel abstracto o a nivel comentado no queda tan claro este ver las herramientas cómo se ponen en juego qué técnicas se utilizan como verán las técnicas de recolección de datos acá no son lo más importante como decía puede ser un análisis de documentos puede ser recolección de datos a partir de entrevista puede ser notas de campo de observación ¿sí? lo que sí importa son otro conjunto de técnicas que son las técnicas de análisis que es lo que claramente la teoría fundamentada desarrolló fuertemente dejamos entonces por acá agradecerles y bueno nos mantenemos en contacto y ha sido un gusto compartir este curso con ustedes hasta muy pronto ¡Gracias!